Inicia este viernes chiquito con toda la actitud al lado de la astróloga más famosa de México Moni Vidente, y sus acertados horóscopos. Como todos los días, Moni Vidente detalló el destino de los 12 astros en materia de amor, dinero y salud. Ares este jueves contarás con muchas energías, sin embargo, esto puede hacerte una mala pasada si no estás concentrado, toma las cosas con calma y no te aceleres. Surgirán algunas complicaciones dentro de tu trabajo que pasarán a afectar tu estado de ánimo con tu pareja, evita tener discusiones innecesarias. Tauro este jueves será bueno que disfrutes las cosas con calma y no malgastes tus energías en disgustarte por situaciones ajenas a ti, no vale la pena enojarse por todo. Recuerda que el tiempo que tenemos en la Tierra es limitado y por ende, es mejor cumplir con cada deseo y objetivo que te planteas para evitar arrepentimientos. Cáncer este jueves te verás involucrado en problemas ajenos, pon las cosas en claro para que esos malos entendidos y conflictos no te pasen a traer. Tu encanto natural se irá reforzando en los próximos días, estás en el mejor momento para afianzar la relación con tu pareja o con tu familia. Leo tu exceso de confianza e imprudencia te volverán a poner en la línea de fuego a nivel laboral, aprende de tus errores para no caer en problemas en los próximos días. Las cosas no marcharán como lo planeaste, pero no dejes que eso te quite el ánimo y las ganas de trascender dentro de tu trabajo, no tome riesgos innecesarios y mejor ser cuidadoso. Virgo en estos días has vivido distintos problemas e inconvenientes con algunos compañeros de trabajo, pero será importante que no llegues a explotar, la calma será tu mejor aliado. Virgo en estos días Recuerda que toda pareja debe pasar una temporada difícil en algún momento, pues es parte de la evolución de una relación. Lo importante es saber valorar esa persona que está a tu lado. Libra este jueves te verás superado por tu temperamento, pues arrancarás la mañana con una conversación subida de tono con un amigo cercano. Aprende a controlar tus acciones para evitar arrepentimientos. Se acerca el final de ese duro momento que estás atravesado a nivel profesional. Recuerda que después de la tormenta, llega la calma. Escorpión en este día todo lo que hagas en equipo te fortalecerá y lograrás sacarle provecho. Esta mañana estarás menos efusivo de lo habitual. Si tienes la posibilidad de cambiar de trabajo no dudes en hacerlo. Eso sí, debes tener cuidado ya que es una decisión importante en varios aspectos. Sagitario Sagitario tu carácter rígido y obsoleto te cobrará factura este jueves dentro de tu trabajo, pues se avecina un par de roces y discusiones. Puede ser un día satisfactorio y pleno en el amor, siempre y cuando no discutas ni hables del pasado que tanto te duele, no vale la pena tener eso en la mente. Sagitario Capricornio Capricornio procura tomarte un segundo para meditar antes de responder a algún tipo de pleito con tus seres queridos, recuerda que las palabras siempre duelen más que los golpes. Capricornio No es importante en qué momento llega el coraje para tomar una decisión que cambiará tu vida, sino el que hayas tenido la determinación de tomarla. Acuario Este jueves se suscitarán algunos eventos que te llevarán al entendimiento de algunas amargas experiencias. Aprende a autocriticarte. Capricornio No te dejes llevar por los comentarios malintencionados de tus compañeros de trabajo, pues algunos solo buscan molestar. Pisces día de cuestionamientos y replanteos a nivel emocional y laboral, buscarás mejorar tus actitudes ante algunos problemas. Capricornio La palabra es más que suficiente para formar un compromiso indestructible, permanece fiel a tus principios. Con información de Moni Vidente y la verdad foto de la verdad anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Capricornio